esto no fue nada de estos oficiales yo no me interpreto nada, espero que a ningún fanático de LoL se empiece a llamar extraño no sé si va a haber un juego, creo que sí, si voy a ver algo superior pero no sé, me parece interesante que hagan, bueno, yo no esperaba nada así a ver que está, güey nooo bueno ya, democidado ¿Vas a conocer la verdad de su historia? Black Vido de Marvel Studios, Nuevo Estudio, vive la experiencia en cines y en Disney Plus, Premier Access. Black Vido, joder, no voy a ver esa película. Lo que yo vi fue Black Vido, no sé, no sé. Viejo sabroso, viejo sabroso. Ok, aunque ya pasó de moda esto. Eres débil, piensas que te hace falta FOMENIAL. No voy a ver qué, que le vaya a pasar de moda esto. Te lo voy a traer. Eres débil, piensas que te hace falta FOMENIAL. Claro que las modas o los memes se van volando, por eso no tengo tiempo de acción a los actores.